¡Fiferos! Ya tenemos al equipo de la semana número 30 y está plagado de estrellas. ¡Vamos a conocerlo! Este equipo de la semana lo encabezan Antoine Griezmann, este francés del Atlético de Madrid, que fue clave en la victoria de su equipo contra el Betis, en la goliza que le metieron al Betis. También está Hulk, el hombre verde, clave en la victoria del Zenit sobre el CSK de Moscú. Y Lacazette, este francés que es rapidísimo, es una pesadilla en el área. A este equipo de la semana lo completan estos jugadorazos. El Bob Patiño del fútbol, David Luiz, Pedrito del Chelsea, Carvaja del Real Madrid, que fue clave en la victoria en el Clásico contra el Barcelona. Y en su regreso, Kaká fue un jugador importantísimo para Orlando City frente al Portland Timbers. Este es el equipo de la semana número 30, así que a abrir packsíferos. En Pifásticos vamos a regalar a Antoine Griezmann completamente gratis para ustedes. Y lo vamos a hacer en un torneo para Xbox One. Estén pendientes en nuestras redes sociales para más detalles. Yo soy Cerecero y recuerden Lofiferos, haciendo el fútbol con Bob Patiño, ¡Pifa la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!